Ya se fue para los cielos nuestro pequeño angelito a llorar por los chilenos, por los niñitos internos. Así levantaron la voz cerca de 100 personas en una marcha por la Alameda que llegó hasta la moneda para realizar un minuto de silencio por los niños fallecidos del Cename, pero además para denunciar otros casos de maltrato dentro de la institución y hacer un llamado a las autoridades. Necesitamos que la ley, no me pregunten más, sea promulgada de una vez por todas y los niños no sean re-victimizados una y otra vez. Necesitamos la ley Santiago en contra de la vulneración del maltrato infantil extrafamiliar. Necesitamos la ley integral de la infancia. Necesitamos una cantidad de leyes para que nuestra familia, nuestros niños estén protegidos. No más Cename. El Cename no tiene arreglo. Hoy lo que nosotros queremos es intervención a todos los hogares. No nos sirven los 2.500 millones que se ofrecen para hacer mejora. Necesitamos gente en terreno que se supervise, sacar de todos sus cargos a todos los directores regionales. Peticiones que surgen a días de que la presidenta Bachelet anunciara las medidas para superar la crisis del Cename, que incluyen la inyección de 2.500 millones de pesos para este año, más un aumento de un 1% en el presupuesto de la institución para el próximo. Además, se propuso dividir los servicios en uno focalizado en la protección y otro en la responsabilidad penal. En entrevista con nuestro medio asociado La Tercera, la directora del Cename, Solange Huerta, señaló que esa división es solo un primer paso y que se debe continuar el trabajo junto a otras iniciativas legislativas, lo mismo que se destaca desde otros sectores de la nueva mayoría. Hemos estado trabajando en una política integral de protección a la infancia, donde la responsabilidad no solo recae en el Cename, sino que el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Hacienda y Justicia, entre otros. O sea, es una responsabilidad de Estado y por eso queremos que el gobierno le ponga más énfasis, urgencia y ojalá todos los parlamentarios contribuyan a que salga la ley de garantías de la niñez, la subsecretaría de la infancia. Desde la oposición, en tanto, calificaron las medidas como insuficientes y anunciaron que presentarán su propia propuesta. La supresión del Cename, la creación de dos sistemas, pero especializados, con recursos y sin cuateo político, con una ley de adopción, un defensor de la niñez que tenga facultades de representarlo judicialmente desde que se decreta la medida de protección hasta que acompañe al niño y sus familias para reinsertarlo en su medio familiar o en una familia adoptiva. En tanto, la Comisión Investigadora del Cename de la Cámara de Diputados tiene citada a la Ministra de Educación, Adriana Del Piano, para el próximo lunes 24 de octubre para que exponga sobre los programas y proyectos destinados a los niños del servicio. Constanza Carter, CNN Chile.